Yo tengo que felicitar las dos partes. A la generadora, porque realmente cumplió y ha venido cumpliendo con los acuerdos que ellos mismos tuvieron con los comunitarios. Y de otra parte a los comunitarios por haber creído en la generadora. Fueron momentos de mucha mención, pero resultaron positivos. Y resultaron positivos porque entró en un juego el diablo. Cuando cualquier comunitario, no importa cual sea, entra en competitividad con una empresa, con el Estado, con cualquiera, se le alejan las posibilidades. O sea, si vamos a hacer una obra y lo que cogemos para hacer protesta, el que va a hacer la obra, no lo acepta. Porque no coge presiones. Quien necesita es quien le ama, a quien se le va a hacer. Por tanto, nosotros tenemos que ser, utilizar y siempre abrazarlo al diálogo como realmente lo hicieron ustedes en esos momentos. Donde nunca, en ningún momento, se perdió la pena. Mientras más fuerte intentaban hacer la protesta, Sergio y yo le decían, pero que cerca estamos de una solución. Creo que él se acuerda. Porque es así, la gente se desahoga. Pero indudablemente, ustedes como comunitarios necesitan siempre tener una complicidad con el que va a hacer la obra. Y esa complicidad debe ser honesta, debe ser responsable y debe ser positiva siempre. De ahí que estos resultados los hemos tenido. Si vamos a tener un centro comunitario, nosotros vamos a decir con toda seguridad que vamos a tener la posibilidad de tener un centro donde se utiliza la tecnología, un centro donde nosotros podemos tener una relación social con la comunidad, un centro donde nosotros vamos a tener indudablemente la posibilidad de llevar operativos médicos, en fin, deportivos, todo. Es decir, que nosotros hemos logrado, las generadoras y ustedes los comunitarios, lo mejor que pudo haber sido su play y su centro comunitario. Muchísimas gracias a las generadoras y muchísimas gracias a ustedes por creer.